Para todos hay mañana, solo para mí no hay cuándo, solo para mí no hay cuándo. Para todos hay mañana, solo para mí no hay cuándo, solo para mí no hay cuándo. Porque la dicha se hicieron para mí de contrabando, para mí de contrabando. Para todos hay cuándo. Para todos hay cuándo, solo para mí no hay cuándo. Para todos hay cuándo, solo para mí no hay cuándo. Para todos 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 hay cuándo.